Es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día, no descansaré. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a hablar un poco de las reformas que se están impulsando. Bueno, días pasados hablamos de la reforma constitucional de la provincia de Mendoza, un proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hablar de la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, que ha tenido un tratamiento, un dictamen favorable a la posición del oficialismo, con algunas propuestas que aceptaron sugerencias de la oposición. Por lo tanto, va a avanzar en el Senado, tiene un camino bastante allanado allí, y después pasará a la Cámara de Diputados, donde se centra la mayor, quizás, disputa por la paridad de fuerza entre oficialismo y oposición, porque hay algunos sectores de la oposición que se han puesto en contra, pero también hay algunos sectores que serían aliados del gobierno, y sin embargo están marcando algunas diferencias. Ahora vamos a desandar un poquito este camino. Lo hacemos primero con la diputada nacional del Frente de Todos, Mendozina, Marisa Uceda, que ya está en comunicación. ¿Cómo le va, Marisa? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Bien, bueno, gracias por la atención. Queríamos, a ver, conocer un poquito más del proyecto, cómo camina, en qué puede cambiar un poco la fisionomía de la justicia, es lo que se pregunta el ciudadano. Bueno, creo que el objetivo principal de este proyecto es lograr una justicia federal más accesible, eficiente y lejos de algunas presiones que nos tiene acostumbrados. Vamos, todos estamos de acuerdo, y sobre todo los que hemos caminado, estos pasillos de la justicia federal, en que era un fuero que debía reformarse. Creo que esto es un consenso general. A nadie que le preguntemos puede estar de acuerdo o conforme con cómo se lleva adelante la justicia federal en este país. Creo que este proyecto la mejora, realmente creo que la vuelve más eficiente, pero creo que es el primer paso, ¿no? Tenemos un camino largo, no creo que con este proyecto se mejore, ni que sea instantánea la justicia que queremos, pero me parece que es un muy buen primer paso. Bien, ¿en qué aspectos? Porque, bueno, ustedes han visto las movilizaciones que ha habido, entre otras consignas, si bien las consignas eran variadas, pero una tiene que ver con esto, ¿no? Que no se avance sobre el Poder Judicial. Ha quedado un poco esa impresión, teniendo en cuenta que hay causas y demás abiertas, donde está la vicepresidenta y otros casos resonantes. ¿Cómo se defiende entonces ese lugar? Mira, no lo voy a defender con mis palabras, sino con las de algunos de los que se presentaron. Creo que hoy también lo decía la senadora Anoel Fernández Agasti, que es un constitucionalista al que yo, pese a estar en las antípodas de la ideología que comulgamos, respeto mucho. Cuando se le preguntó qué artículo garantizaba la impunidad, dijo que ninguno. Y la verdad es que este proyecto, en ningún artículo garantiza la impunidad. Los jueces naturales se van a respetar y las causas van a quedar en los jueces que las están tramitando en la actualidad. Las leyes no rigen para atrás, rigen para el futuro. Y las causas están en su curso y van a quedar con esos juzgados y van a quedar con esos jueces. Así que, digamos, la sospecha me parece que tiene más que ver con el entrar a algunos fantasmas que algún sector de la oposición últimamente tiene como modus operandi para directamente no querer debatir leyes por su puro capricho. Había quizás alguna duda en torno de la comisión asesora consultiva del presidente que tiene como propósito, entre todos los aspectos, reformar quizás la Corte Suprema de Justicia y hasta se pensaba que podría ampliar la cantidad de miembros. Eso no se está debatiendo ahora. Lo primero que no se está debatiendo ahora. Segundo que el Consejo Consultivo no fue creado para ni cambiar la estructura ni ampliar. Es para que den un examen de cómo está la Corte Suprema. Lo cierto es que hoy llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación muchas más causas de las que deberían llegar y eso hace que sea un órgano ineficiente. Los magistrados no alcanzan a resolver la cantidad de casos que son necesarios para que la justicia avance. Todos nosotros sabemos lo que es peregrinar desde un juzgado de primera instancia de una provincia hasta poder llegar a la Corte y después los años que se puede tardar para que la Corte resuelva. Lo que se quiere tener es un análisis de cómo está la situación actual de la Corte y por eso se ha convocado a un Consejo Consultivo que además de ser federal es muy amplio, contiene expertos en todas las materias, además de tener muchas mujeres, y que tiene personajes que responden, si se quiere, a distintos sectores porque también hay representantes que no comulgan con la ideología del presidente. Bueno, de todos modos tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Es decir, no es una comisión que vaya a tomar una decisión. Bueno, hará propuestas, después quien asume la responsabilidad es el Poder Ejecutivo. Seguro, seguro. Por eso creo que es un camino muy largo el que estamos encarando para poder darle a los argentinos, a las argentinas, la justicia que nos merecemos. La verdad que tener causas 26 años tramitándose para cuando llegan a resolverse ya no cumplen con el objetivo que es la administración de justicia. Claro. Bueno, muy bien. Habrá objeciones, habrá discusiones, y para eso está el Congreso, así es que pararemos el debate en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Marisa. No, a ustedes, que tengan buenas noches y ojalá podamos dar el debate como corresponde y que la oposición esté a la altura de las circunstancias para darle. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Marisa Auceda es diputada nacional del Frente de Todos, representante de Mendoza, ustedes la escuchan, defendiendo el proyecto, esto va a mejorar la justicia, no es lo único, aclara, pero al menos intenta aventar todas esas especulaciones que hay en torno de que se quiere hacer una justicia a medida de las necesidades de la vicepresidenta, que es un poco lo que plantea la oposición. Hay otras objeciones también que tienen que ver con un cambio absolutamente oneroso, que supondría la incorporación de 323 nuevos funcionarios entre jueces, fiscales, funcionarios mismos, defensorías, y eso hace que se eleve el presupuesto a casi 3.000 millones de pesos en las cuentas que sacaban. Una buena parte de eso sería en sueldos y otro en infraestructura, recursos y demás. Es parte también del debate si eso es prioritario hoy por hoy. Vamos a escuchar también a Claudia Najul, no sé si ya está en comunicación. Bueno, en instantes nos contactamos con ella, ella es diputada nacional de la Unión Cívica Radical, también representante de Mendoza, ha formado parte del gobierno de Alfredo Cornejo, hasta que finalmente se candidatió a esta banca, por lo cual la vamos a consultar. Cuando vayan a sacar cuentas, en senadores no van a tener problemas para este proyecto, pero sí en la Cámara de Diputados de la Nación, allí va a haber quilar muy fino y quizás conceder algunas necesidades o planteos que está haciendo la oposición. Por ejemplo, la agrupación que responde a Roberto de la Baña ha dicho que este no es el momento, pero que además si no sale con consenso no se puede hacer una reforma estructural, una reforma que necesita, como ha pasado en otros momentos de la historia, el consenso más amplio que del partido que puede llegar a estar en el gobierno. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Ricardo Alfonsín, y algo me anticipaba de su posición también. Si bien él no vota, es la persona nominada para representar a la Argentina en España como embajador, pero explicaba que no hay ningún artículo que esté planteando esto de la manipulación de la justicia y que vaya per se a favorecer al oficialismo. Nada de eso, las causas van a seguir con los jueces naturales, aunque algunas voces escuchaban diciendo si a los jueces con esta fusión de los fueros le van a dar toda una serie de causas, a las demás que ya tienen y que son de por sí complejas, pero van a tener menos secretarios, por lo tanto estas causas van a dormir el sueño de los justos, estarán cajoneadas y algunas incluso podrían llegar a prescribir. Bueno, creo que les hice un panorama, pero tenemos ya a la diputada Claudia Najul. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Anticipamos recién con Marisa Uceda, porque si es la reforma, queríamos escucharla usted. ¿Por qué no? ¿O no así? ¿Cómo está? Cuéntenos. Bueno, Carlos, la verdad que en primer lugar me parece que tenemos que considerar el contexto que estamos viviendo, ¿no? Una situación dramática en el sistema de salud, en la economía, miles de familias sin trabajo, el hambre que hay, lo que ha aumentado la cantidad de gente en los comedores, escolares. Creo que el partido hoy se está jugando ahí, ¿no? En cada terapia intensiva, contando las camas. Hoy hemos tenido un número récord de casos y de muertes en el país. Se está jugando el partido y la pelea en cada casa con los chicos que no están yendo a la escuela y muchísimos que no pueden conectarse y va a quedar una terrible desigualdad. Se está jugando en cada pyme que está cerrando, en el turismo, en las empresas. Digo, y todo esto, la crisis sanitaria, la crisis económica, social, se está dando a la vez. Este es el momento realmente de presentar una reforma judicial, una reforma de un poder del Estado. No deberíamos estar todos pensando cómo no salimos de la pandemia, no la pospandemia. Cómo atravesamos la pandemia, que estamos entrando en una etapa muy difícil. Cómo hacemos para mantener los empleos, para empezar a convivir con el virus. Digo, todos deberíamos estar, desde el Congreso y el Ejecutivo, sobre todo, con toda nuestra energía puesta en esto. Creo que no hay un momento para tratar esto. Es totalmente impertinente tratarlo en este momento. La agenda de la gente es el hambre, es su trabajo, es la educación. Y nosotros tenemos que ser representantes de esa agenda. Y esos temas no se están debatiendo en contexto, ¿no? Disculpenme, en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿tratan esos temas o el hecho de la distancia, porque las sesiones son todas virtuales? ¿Están tratando una agenda de temas concretos de la situación del país, o eso ha quedado totalmente entre paréntesis? Nosotros, todo lo que el presidente ha pedido para activar la economía, para poder hacer el acuerdo con el fondo, la emergencia sanitaria, todos se lo hemos habilitado porque estamos para eso, para ponernos cuadro a cuadro en resolver esto. Hemos pedido la emergencia para el turismo. Todavía eso no lo hemos podido tratar, teniendo un dictamen de minoría del diputado Cornejo, que se trabajó con todas las cámaras. Estamos permanentes viendo cómo resolvemos la situación de las pymes. Esa es la agenda que tiene que tener el Congreso. Y en eso, por supuesto que nos sentamos a tratar. Pero vamos a tratar en este momento, vuelvo a decir, en la situación en que estamos viviendo una situación inédita en todo el mundo y la Argentina no escapa a esto, que no sabemos cómo vamos a salir. Y además, una reforma de un poder que necesita, por lo menos, haberse dialogado, consensuado con los mismos trabajadores del Poder Judicial, los gremios, los abogados, los magistrados, y con la oposición, con las organizaciones que representan a la gente, para que tenga legitimidad también lo que se propone. Eso, por un lado, contextualizando el momento y la falta de consenso para presentar este proyecto. Le hago una pregunta en ese punto antes de que avance sobre la reforma concreta. Y tiene que ver con las curvas de contagio y la pandemia. ¿Usted, como ex ministra de Salud, cree que se está haciendo todo lo posible o hay algo que habría que dar una vuelta de página que no estaría funcionando en tal caso? Quería una opinión suya. Se está haciendo en la provincia todo lo posible para mantener el empleo, para mantener las actividades abiertas y a la par ir detectando y aislando a todos los pacientes que tienen COVID. Es un equilibrio muy fino donde el gobernador y las autoridades están apelando permanentemente a la responsabilidad individual porque ahora sabemos cómo podemos cuidarnos con el distanciamiento, con el tapabocas, con el lavado de manos permanente. De esa forma, y con los protocolos adecuados, vamos a poder convivir porque el virus no se va a ir y hasta que no aparezca una vacuna vamos a tener que transitar todo esto. Yo creo que la Nación, lo que faltó fue una actitud más agresiva frente al virus. No esperar que lleguen los enfermos, sino ir a buscarlos a través de los testeos que desde el primer momento nosotros pedimos. Testear, testear, testear. Porque esa era la estrategia que la misma Organización Mundial de la Salud decía para poder ir teniendo salidas anticipadas y no como tienen hace 100 o más de 150 días todo el gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, todo cerrado. Eso ha traído, y usted lo sabe mejor que yo, Carlos, la caída en todos los índices económicos, lo que va a quedar después de todo esto. Bueno, hacemos un puntito allí ya para redondear. Pero entonces, con ese contexto no es el momento, no es oportuno reformar un poder del Estado, el poder judicial. ¿Alguna objeción concreta o algún aporte concreto ya para cerrar respecto de la reforma? Por supuesto. No es un proyecto de reforma. Es solo creación de cargos de forma desmesurada y a contraposición de la reforma que se debería dar, que es ir al sistema acusatorio. Eso nos habíamos puesto de acuerdo, oposición, cuando fue Cristina en el último gobierno y luego Macri, con una ley que reformó el Código Procesal Penal. Empezar con el sistema acusatorio. Lo que hicimos en la provincia de Mendoza, no hay que crear nuevos cargos y menos de jueces. Hay que modificar los códigos procesales. Miren, si ustedes quieren tener cómo se puede modificar la justicia en un contexto adverso, miren lo que hizo el gobernador Cornejo en los cuatro años modificando todos los códigos procesales. Y causas que llevaban cinco o más años, ahora se resuelven en cinco meses. Esa es la justicia que necesitamos también en la nación. Pero este proyecto tampoco le resuelve el día a día a la gente, porque tiene que ver con la justicia federal, con causas federales, el día a día, y a los robos, la inseguridad, se lo resuelve la justicia provincial. Este proyecto tiene que ver con causas de corrupción, con el crimen organizado, con el narcotráfico. ¿Qué es lo que trata la justicia penal federal? Tiene que ver también con la corrupción. Y nosotros ahí vemos que el proyecto lo que busca es cerrar el pasado de Cristina, porque si no, no entendemos por qué en este momento ponen este proyecto a tratar. Bueno, no va a faltar oportunidad para que nos diga específicamente por qué, digo, la oposición se tendrá que expresar próximamente cuando el debate pase del Senado a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, diputada. No, gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, hasta luego. Claudia Najul es la diputada nacional, en este caso defendiendo la palabra de la oposición. Cerramos nosotros, lleguen tratables, todos invitados para el miércoles próximo, hacemos una nueva edición de Séptimo Día, como lo estamos haciendo esta versión reducida de pandemia. Los espero mañana por Radio Univil a las 13. Muchas gracias, hasta luego.